Ha caminado de la mano del cine mexicano durante más de cuatro décadas. En algún espacio de su hogar reposan premios que reconocen su talento artístico, como un par de arieles y una diosa de plata, por mencionar algunos. Sin embargo, hoy la primera actriz Ana Ofelia Murguía revela que ha tenido que dejar de hacer algunas películas debido a la triste realidad del cine en México. Pero advierte que a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado al hacerlo, se declara afortunada por haber encontrado su pasión en el séptimo arte y de alguna manera poder vivir de ella. He tirado como cuatro o cinco proyectos que ya tienen años y que pues no se han hecho. Justo el de Kenia, pues yo ya lo daba por perdido, ¿entiendes? Entonces no lo estoy esperando, es la verdad, ¿no? Porque, pues para qué se atormenta uno si sabe cómo es la realidad, la triste realidad en este país del cine. Y en esto siempre estás inseguro. Mi maestro se quizá no decía que un actor no se podía recibir de nada. O sea, en esta carrera siempre estás empezando. Cada trabajo es un reto y no sabes si lo vas a poder superar o no. No sé, yo nada más me explico que he tenido mucha suerte en la vida. La verdad, yo me considero con mucha suerte desde el momento en que, bueno, ya no se diga mis padres, en fin, pero desde el momento en que encontré lo que, mi pasión, lo que me encantaría hacer en la vida. Si volvieran a hacer, lo volvería a hacer, en que he tenido oportunidad de trabajar bastante y en que he podido hacer cine, que me han llamado para hacer cine, pero yo todavía no me lo explico, pero yo pienso que es suerte, entonces yo no puedo decir nada más. Me encanta el cine.